Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, solo te pido Que tú recibas mi canción Como ofrenda agradable Recibela, Señor Como ofrenda agradable Recibela, Señor Porque de nada me sirve cantar Por cantar Porque de nada me sirve cantar Por cantar Si, Señor Recibe la paz Porque no quiero, Señor Cantar Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegrá Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegrá Me pongo a pensar Señor Y haría sin ti Como ofrenda agradable Recibela, Señor Como ofrenda agradable Recibela, Señor Porque de nada me sirve cantar Por cantar Por cantar Porque de nada me sirve cantar Por cantar Gracias por esta alabanza Gracias por ver el video